Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Estoy tan triste que no lo puedo evitar Tú me mentiste cuando me juraste amar Cómo pudiste tú a mi vida lastimar Cómo pudiste tú mis sueños derrumbar Quiero llorar Y en esta noche una canción Quiero cantar Salir corriendo hasta perderme en algún bar Hasta embriagarme de tristeza y soledad Quiero llorar Beber mi llanto gota a gota Sin parar Sacar de mi alma lo que me está haciendo mal Y en mi delirio de ti no saber jamás Quiero llorar Quiero llorar Estoy muy triste y no me puedo controlar Tú me mentiste cuando me juraste amar Cómo pudiste tú a mi vida lastimar Cómo pudiste tú mis sueños derrumbar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Y en esta noche una canción Quiero cantar Salir corriendo hasta perderme en algún bar Hasta embriagarme de tristeza y soledad Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Beber mi llanto gota a gota Sin parar Sacar de mi alma lo que me está haciendo mal Y en mi delirio de ti no saber jamás Y en mi delirio de ti no saber jamás Horr Angie Salire Decir En mi delirio de ti no saber jamás NE pa Oh Ay Jesús A